Ostra Zamorera Como le hace paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa Arrogante sus alas se lo abriendo a llope y por la puerta se asopa Arrogante sus alas se lo abriendo a llope y por la puerta se asopa Y le hace curuló, curuló, curuló Y le hace curuló, curuló, curuló Y le hace curuló, curuló, curuló Y miren a lo lejos se divisa y un romance de amor en la distancia Y miren a lo lejos se divisa y le hace curuló, curuló, curuló Y le hace curuló, curuló, curuló Arrogante sus alas se divisa y un romance de amor en la distancia